Una ecuación logarítmica es una ecuación en la que la incógnita aparece como parte del argumento de un logaritmo. Hola, mi nombre es Sandra Carballos Rodríguez, soy profesora de Química. Hola, soy Víctor Torres, su profe de español. Mi nombre es Pelino Castro Vargas, profesor de Educación Cívica. Profe en Casa Lunes a Viernes, 11 horas, Canal 13, Innova Conocimiento. Ilse, el conocimiento nos transforma. El conocimiento nos transforma.